Hemos presentado un proyecto que tiene que ver, es un régimen integral, protección integral de tenencia de animales de compañía y también el de tenencia responsable. Es un marco normativo muy amplio que abarca varios puntos que son muy interesantes y que tienen que ver con la realidad en nuestra provincia y en todo el país. Participaron diferentes municipios, se acercaron a esa localidad y varios proteccionistas, protectoras de animales que también acercaron sus propuestas y los lugareños y los dueños de estos ganados también se acercaron y desde ahí empezó el trabajo. Así que este año lo estamos presentando también ese marco y régimen general para la tenencia responsable de mascota y la protección integral de los animales de compañía. Instar a los municipios que tengan su dirección de zoonosis, que esto también lo dice este proyecto, que es importante. Y bueno, después la concientización, la sensibilización, que también se ha trabajado desde los municipios, conjuntamente con el Ejecutivo Provincial. Este proyecto de ley que estamos presentando habla de unas multas que van desde los 16.000 pesos hasta los 200.000 pesos y más con causas graves como el abandono y el maltrato.